¿Tiene hinchada a Micaela o no? Ella va a comenzar a bailar En 3, 2, 1 ¿Tiene hinchada a Micaela o no? seré como Dios, no se equivocan entre el hielo, cien por ciento, el estímulo es. Y en el amor de Dios, es que siento, si te das en mí, que tú has borrado las aluncias de que lo que me has brindo por ti, soy feliz, vivo por ti, entro en el aliento, siento vivo por dentro de ti. Y en el amor de Dios, es que sí te das en mí, que tú has borrado las aluncias de que lo que me has brindo por ti. Y en el amor de Dios, es que sí te das en mí, que tú has borrado las aluncias de que lo que me has brindo por ti. ¡Fuerte el aplauso para mi carrera Maduro, es impresionante, impecable!